La sinopsis de la sexta temporada dice así, Ladybug y Cat Noir deben enfrentarse a un nuevo enemigo, misterioso, inquietante, escurridizo y, sin embargo, cercano a ellos, muy cercano pero del que no tienen ni idea, Marinette y Adrian tampoco han estado nunca tan cerca el uno del otro, pero eso no hace que sus vidas cotidianas sea necesariamente un camino de rosas, ya que se guardan secretos, el mayor de los cuales es que aún no saben que son Ladybug y Cat Noir, en un nuevo y ejemplar París Verde, en el corazón de una escuela nueva y revolucionaria, nuestros héroes están a punto de vivir un curso escolar lleno de emociones y revelaciones, se sabe que la sexta temporada está en producción, que tendrá 26 episodios y su estreno está previsto para el invierno de 2024, esta temporada marcará el inicio de una nueva era para la serie, con nuevos modelos y nueva animación, junto a la sexta temporada, también se confirmó una séptima temporada para alrededor de 2025 y una película, a partir de esta temporada, Thomas Astruc será supervisor artístico, también se revela que otra guionista llamada Chloe Pagli se une al equipo de guionistas de la serie, se viene una sexta temporada emocionante, y tú, ¿qué opinas de esta sinopsis? déjalo en los comentarios y suscríbete para más.